A través de mensajes en WhatsApp y otras redes sociales y con mensajes engañosos que prometen un contrato en la Secretaría de Salud Departamental, inescrupulosos están estafando a profesionales de la salud en medio de la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus, así lo denunció la titular de la dependencia, María Cristina Lesmez. La Secretaría Departamental de Salud ni la Gobernación del Valle le cobra a nadie ni un peso por observar hojas de herida. Ahora está apareciendo una Jolly Epidemióloga que escribe de un correo que es jollyepidemióloga.gmail.gov.co, dice no sé qué salud del departamento y le da una cuenta de Banco de Colombia que le dice que consigne 298 mil pesos para contratar psicólogos. En las falsas cadenas, según explicó Lesmez, prometen hasta contratos para presentadoras de televisión. La funcionaria pidió a la ciudadanía ignorar estos falsos mensajes y no realizar consignaciones en cuentas bancarias. La Gobernación del Valle es una empresa seria, nosotros no reclutamos personal por el Facebook ni por el Instagram, ni estamos buscando presentadoras, una modelo está buscando presentadoras, ni le cobramos a nadie por examinar la hoja de vida. En este instante no estamos reclutando personal. En las redes sociales de la Secretaría de Salud Departamental se publicaron los falsos mensajes que están circulando en redes para que la ciudadanía verifique la información y no caiga en la trampa de los estafadores.